Adela Pérez, coordinadora general de la Plaza General Comunitaria Casa Guerrero, describe el servicio a la comunidad de la Casa Guerrero durante Salir de las Sombras, un festival celebrando nuestra comunidad inmigrante de Long Beach, que se llevó a cabo sábado el 31 de octubre de 2015 en Seaside Park. Nosotros nos enfocamos básicamente en todo lo que es educación, educación para adultos, para toda la gente que se vino a este país y que llegó obligatoriamente a trabajar, a sacar a su familia adelante, no se preocupó por educarse, sino simplemente llegar y empezar a trabajar. Entonces ahora vemos que toda esa gente normalmente se nos queda en los mismos trabajos, se queda ahí rezagada sin poder salir adelante, sin poder ya después más adelante ayudarles a sus hijos en sus tareas, en motivarlos a que ellos sigan adelante, a que ellos vayan a la universidad. Eso hace que si el papá no tiene un nivel educativo, un nivel escolar, hace que ellos no incentiven a sus hijos a seguir en ir a la universidad. Entonces nosotros ahora, nuestra organización, que es una organización no lucrativa, tenemos clases gratis para toda la comunidad mayor de 16 años, hasta los 100 y tantos, no importa, no importa también el lugar de donde vengan, somos una plaza comunitaria avalada por el consulado mexicano, pero aún así recibimos a toda la gente que sea latina, todo el hispano que quiera ir a aprender con nosotros. Con nosotros puede recibir su certificado de lo que es la Secretaría de Educación Pública de México, de primaria, de secundaria, hacer su preparatoria, para al mismo tiempo también prepararse para hacer su examen de GED y seguir adelante, seguir hasta estudiar una carrera universitaria. No importa la edad que tengamos, no importa la edad, lo que importa es que queramos salir adelante. Estamos nuevamente en el 4429 East Anaheim Street, en la ciudad de Long Beach, 90804. Nuestro teléfono es 562-326-1713. Estamos ahí, el teléfono está abierto todo el día, le podemos contestar. Estamos abiertos solamente en horarios de clases, pero con mucho gusto, cualquier duda que tenga le podemos ayudar. Por favor no duden en comunicarse con nosotros, las clases son gratis. Además tenemos clases de inglés como segunda lengua, tenemos también clases de uñas acrílicas para que nuestras mamás puedan también tener un autoempleo desde su casa. Tenemos clases de computación, porque actualmente la computación es lo actual. Si no estamos actualizados, estamos muy atrasados. Entonces los invito nuevamente, el correo electrónico de nosotros es Plaza Comunitaria Casa Guerrero arroba gmail.com Plaza Comunitaria Casa Guerrero arroba gmail.com Algo más adicional también, queremos invitar a todas las personas que quieran colaborar con nosotros como voluntarios, pueden hacerlo. Todos son bienvenidos, que nos puedan ayudar en alguna de las clases que tenemos, como apoyar en la clase de español, apoyar en la clase de inglés, apoyar en la clase de computación, apoyar en la clase de uñas acrílicas. También tenemos manualidades, alguien que esté interesado en dar una clase de manualidad. Bienvenidos todos, todos somos también al momento de cada año, nosotros hacemos una graduación de los estudiantes, donde tenemos al consulado mexicano presente, donde tenemos a personalidades de la ciudad de Long Beach, dando reconocimientos a todos nuestros estudiantes de los que se están graduando, del taller que estén recibiendo. Asimismo, también se le da un reconocimiento a todos los voluntarios, a todos los asesores voluntarios que están con nosotros donando su tiempo, ayudando a nuestra gente, ayudando a nuestra comunidad. Gracias. Gracias.